Tu padre regresa a México. Quiere verte. ¿Y papá? Sí. Mariano apareció después de tantos años. ¿Te das cuenta? Está enfermo. Preguntó por ti. Dijo que se imaginaba lo linda que estarás. Quiere vivir en paz junto a sus seres queridos. Con nosotros, Paulina. Híjole, qué sí mismo. Qué sí mismo, tía. Yo no tengo ninguna obligación con él después de lo que nos hizo. ¡Ninguna! ¡Paulina! Mi mamá se murió deseando volver a verlo. Y cuando ella se murió, yo lo maté a él también. Y los muertos no lo reviven. ¿Cómo puede ser tan cruel? No tienes corazón. No sabes perdonar. Tú viniste a llorar, tía. Tú sabes lo que yo sufrí. Tú sabes lo que me dolía no poder decir la verdad cuando alguien me preguntaba dónde estaban mis papás. Ya veo que pude darte un hogar. ¿Una educación universitaria? Pero no pude educar tus sentimientos porque no los tienes. Este nunca fue mi hogar. Siempre fui una rimada aquí en tu casa. Jamás dejaste de recordármelo. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Eres mi heredera! Aprovecha que apareció tu hermano. Y dale todo a él. Todo tu dinero yo no lo necesito. Bien que mal he podido salir adelante y rentar mi departamento. No necesito nada de ti. ¡No seas soberbia! Lo que se da con amor se debe recibir con amor. ¿Amor? Ni tú ni nadie de tu familia sabe lo que eso significa. Todos lo hacen por presunción. Y por orgullo, no por amor. Tú me trajiste a esta casa para sentirte generosa. No porque mi desgracia te doliera. ¡Ajá! ¡Paulina! ¡Paulina! ¡Paulina, yo nos dices! ¡Paulina! ¡Paulina! Gracias por ver el video.